Tengo algo bueno ahí enganchado Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal Pues aquí estamos en Isla Morada de nuevo en la milla 78 Como vieron en los videos anteriores Pues muchas personas, muchos suscriptores me preguntaron ¿Qué nylon es el que utilizo o qué sedal para poder sacar esos peces debajo de los puentes? Debajo de las rocas, sin que se me parta Pues el nylon que yo utilizo es este Aquí lo tienen Pues es un 3-Lane Big Game Es de 30 libras Y para otros países es un 0.56 Así como lo escucharon es un 30 libras Y para otros países 0.56 milímetros Pues sinceramente amigos no uso sedal Porque no importa de cuántas libras seas Siempre y cuando toque con una piedra, toque con un palo Tienden a partirse Este nylon sinceramente se lo recomiendo Súper bueno Ya sea 25, 30 y hasta 40 libras para pescar en el mar Y por el otro lado, pronto les estaré haciendo un video De cómo hacer sus propios rigs de pómpanos Ya que los que he comprado Siempre he tenido problemas con ellos He cogido buenos peces Se me han ido otros Se me han ido otros Y por el otro lado, no sé si me han ido Y por el otro lado, no sé si me han ido Y por el otro lado, no sé si me han ido Y por el otro lado, no sé si me han ido Y por el otro lado, no sé si me han ido Y por el otro lado, no sé si me han ido Y por el otro lado, no sé si me han ido vamos a ver Tengo algo bueno ahí enganchado, me vieron ahí metido en el agua, pero no quiere salir, se me trabó ahí mismo en la orilla. Lo que voy a hacer es lo voy a dejar ahí solito a ver. Bueno amigos, aquí el otro problema, es que me está bordeando por allá, también en el post. Es que hay piedra por allá atrás. Me ven haciéndole así fuerza porque se está trabando mucho por allá atrás amigos. Y es la única manera de sacarlo de allá atrás. No me quiero equivocar, me parece otro tiburón gato. Sí, sí. Gracias. 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 ¿Qué pasa amigos? Hay una barrera de piedra ahí, pero una vez que lo pase de esa barrera de piedra, ya es mío. Bueno amigos, esta cita grande, ¿eh? Gracias. 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 ¿Qué dice? Déjame echamos un poquito para acá. ¿Qué dice? Déjame echamos un poquito para acá. Pues, ya hay que soltarlo, amigos. ¿Ok? Ya ha estado lo suficiente. Aunque son unos peces bien fuertes, ya ha estado lo suficientemente afuera. Pues, lo vamos a soltar. Voy a asegurarme que no tenga el anzuelo puesto y se lo vamos a soltar. Pues, el anzuelo no sé dónde se puso. No hay plomo, no hay nylon, pues lo vamos a soltar. Vamos. Vámonos a la playa. Vámonos a la playa. Parece un avión, amigos. Ahí está. Se va tranquilamente, amigos. Adiós. Super. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.